En el anterior capítulo, los tercios tuvieron que enfrentarse contra amenazas mucho más poderosas que ellos. No corren buenos días en el viejo mundo. Los peligros acechan nuestras tierras, nuestras ciudades. Lucharemos hasta el final por nuestro reino. Lucharemos hasta el final. 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 y tirar de arcabuceros, que me interesa más que estas jabalinas, la verdad. Intento conseguir un poco más de pasta. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer las cosas bien. Si no se puede, pues mala suerte. Carcassón, no se puede hacer nada. Con este tío ya lo hemos intentado. A ver, igual lo puedo sacar. Estos tíos no sé dónde están. Los tiene también por ahí. A ver si me da también algo de dinero por ello. Otros mil de pasta. Venga, vamos. Vale. Estamos rapiñándole toda la pasta a nuestro poli. Hostia, que lo tiene aquí todo. Bueno, pues a lo mejor nos hemos anticipado. Lo van a reventar y nosotros le hemos cogido el dinero. Bueno, a ver si ahora, gracias a esto, efectivamente sí que me llega el dinero. Reemplazo de bajas lo necesitamos. Así que vamos a tirar por... Ahí, ¿dónde está, tío? Aquí. Para poder reclutar a cabuceros. Son tres turnos. Va a tardar, la verdad. Y con esto sería un turno. Vale, pues no he dicho nada. Nos lo ponemos el de un turno. Ganamos rápidamente unidades más tops. Aquí igual podríamos tirar por este. Pero es que estos edificios no los quiero aquí, tío. No los quiero aquí, tío. Claro, yo esos edificios los quiero hacer en asentamientos menores. Y ahora mismo, tirar más de pasta para meterme aquí reclutamiento de élite. No es lo que yo quiero. Bueno. Las cabalinas ya las estamos haciendo. Vale. Vamos a pasar turno. A ver, puedo meterle un puesto avanzado. Aquí abre Tonia. Y gracias a eso puedo tirar algo de artillería. O de proyectiles, también estaría bien. Lo que pasa es que estamos jugando una campaña un poco temática, ¿no? Vamos a pasar. Siento, pero no. ¿En Tobaro se puede construir algo? Ah, sí. Bueno, ya, pero... Vamos a... A ver, sé que me subiría esto, pero joder, como me... Como no pueda luego parar al hombre bestia. Ah, vamos a ir subiendo. Pasamos turno. Todo lo que sea ingresos. Bueno, son. Y en el siguiente turno, por lo menos, podemos reclutarnos esas jabalinas con bonificación contra grande, tío. Por lo menos poder plantarle cara al gigante. Y a ver si se me reabastece pronto el ejército, porque realmente no moda. Nada eso de que... No pueda. Vale, Sartosa se da media vuelta y se va a meter en esa ciudad. Ah, no. Que va a seguir para allá. Pues mira, voy a saquearle. Me tiro ahí, le intento capturar la ciudad. Le saqueo... Y todo ese dinero para nosotros. Y me vuelvo a tomar a recuperarme. Ahora cambian las reglas. Por aquí van a destrozar a nuestro aliado. Imagino. No, pues luego a lo mejor lo hace el panzudo. Y nada chicos, la verdad que... Joder, está la campaña muy, muy interesante. Pero ya os digo, ¿no? Me faltaban armas en el combate. Me faltaban unidades. O sea, haciendo la intro que os he hecho aquí para la campaña, ya estaba mirando. Y yo digo, tío, si es que solo tengo unidades de infantería y encima básica. Bueno, para ayudar un poquito más, conseguimos un poquito más de potencia para nuestras unidades de infantería. ¿Vale? Mediante investigación. Cosa que me va a venir bastante bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Crecimiento de control en nuestras provincias. Caballerías que de aumento no tengo. Ingresos de la industria. Puede estar muy bien, la verdad. Para mejorar nuestra economía. O podemos esperar 7 turnos más y contar con más cuerpo a cuerpo a las unidades de infantería. Más que económicamente, ya que creo que vamos a obtener economía mediante batallas. Porque tenemos batallas ahora mismo pendientes. Creo que voy a tirarme para seguir potenciando mi infantería. Que mi infantería pueda aguantar lo máximo para poder castigar a distancias. A ver si aquí ya me estoy reabasteciendo. No me reabastezco, tío. Me cago en... Voy a salirme. Me pongo en campamento y tampoco. Me cago en la leche. No sé por qué. La verdad. Pero bueno, bueno. Cabalinas. Y proyectiles. Escudados. Displaying vanguardia. Alcance 90. Alcance corto. Pero es un buen alcance. Vamos a ponernos... No me va a llegar. Me cago en... Creo que... Voy a unir unidades, tío. Es que no consumen apenas, tío. Es que con eso no consigo gran cosa. Bueno, vamos a buscar y a obtener aquí pasta. A ver. Esta tía potenciadora. Esto da potenciar en área. Resistencia a los daños y armadura. Donde ella esté. Cosa que mola bastante. Mola bastante. Y de hecho, vamos a ponérselo. Espero que funcione, tío. Porque lo que está pasando aquí con Isabela... Juliana, esta... Es lamentable, eh. ¿Qué es esto? No está funcionando. Si pudiera quitarlo y ponerlo en otro lado... Pues lo pondría. Y realmente es una putada. Bueno, vamos a... Creo que llego. Creo que no debería de haber problemas. ¿Aquí qué hay? No guarnición. Esto es una chusta. Por lo que... No, por fuera no. Por dentro. Venga. No me la empieces a liar. Vamos. Ataca. Perfecto. Victoria pírrica. ¿Qué hay aquí? Hay guarnición. Hay guarnición, pero da igual. Vamos a luchar. No vamos a hacer de tonto. Tenemos muchas... Muchos más números que ellos. Podemos tirar los primeros... Piratas, ¿no? Que suban por las murallas. Que vayan corriendo. Y ya está. Y meter prisa. Los piqueros... Los voy a poner todos en un lado. Creo que... Para llamar la atención, más que nada. Y los proyectiles, si hay una zona un poco elevada... Intentar escalar e intentar hacer daño. Por cierto, bienvenidos a todos los nuevos, ¿vale? Hace mucho tiempo que no digo esto. Quería daros aquí un saludo a todos. Desde luego que subimos contenido, evidentemente, como podéis ver, de Total War. Total War Warhammer. Conozco Total War, desde el Medieval 2. Y bueno, lo que pasa es que hace muchísimos años, ¿no? De eso, ¿no? En nuestra... En mi juventud. Al final, más o menos todos tenemos la misma edad que estamos en este canal. Y en aquellos tiempos, pues nada, pues imagínate. No teníamos ni internet en las casas. Pero, joder. Ya era muy friki de esta saga, ¿no? De esta maravilla. Esta maravilla de juego, tío. Que nos tiene aquí. Haciéndonos un disfrute increíble. Mirad qué pedazo de pantalla hay aquí. ¿Vale? Mirad qué pedazo de muralla. Todo a lo largo. Ya sabemos quiénes van a ir aquí. Y encima, mirad que mis pirateros de estos tienen despliegue vanguardia. Por lo que me viene de maravilla. De hecho, estos. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a poner estos en este lado. ¿Vale? Y estos los vamos a centrar un poco más. Aún así, creo que... Este debería estar aquí. Vale. Bueno, pues... Todos los piqueros... Para disimular. Quitamos la formación, tío. Vamos a traerlos aquí. Para llamar la atención. O sea, la máquina... Que piense que es aquí donde tiene que estar. También. Para defenderse. Y que reparta un poco el ejército. Esto lo tiramos para adelante. Ahí sin pensar ni calentarnos la cabeza. Nuestros lords... Tienen que intentar romper la puerta. Por lo que creo que... De momento las escondo aquí. Las dos, por favor. ¿Vale? Vamos a ponerles aquí un grupo. Toda la infantería aquí. Y estas unidades de proyectil... De momento... Las voy a dejar también ocultas. No... No quiero más gastarlas aquí. Vamos a llegar cuerpo a cuerpo pronto. Y ellos tienen más números a la hora de disparar. Por lo que es tontería. Vale. Todo esto no tiene ya la deformación... Puesto. Así que... Seleccionamos. Y... Iniciamos. Dos para arriba. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. A subir, a subir. No estoy viendo al enemigo aquí. Está en el otro lado. Bueno, por lo menos me destroce a las unidades. Joder, tío. Vale, mis tías que vengan aquí. Rápido. Y estos... También, que suban. Vale. En este otro lado la cosa se complica. Claro que se complica. Y de hecho quieren disparar. Estamos fuera de rango. Estamos fuera de rango. No pasa nada. Mira, 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 mira. Ahora se están dando cuenta en plan... ¡Hostia, igual lo hemos cagado, Jordi! ¡Jordi! ¡La hemos cagado! Sí que la habéis cagado. Vale. Por este lado estamos alzando nuestras escalas. Alcanzando... Acima de nuestras murallas. Estas ciudades italianas. Que fueron atrapadas de una manera... Muy fea. Por parte de la Costa del Vampiro. De hecho estoy hasta por quedarme en esta ciudad. Es una ciudad principal. Vamos. Que lo necesitamos. Vale. Nuestras lords están ahí golpeando. Estos vienen ahí también. De hecho el modo escaramuza lo tienen quitado. No. Vamos a quitárselo. Y esto para que nos persigan. Ya está. Vale. Todos estos que vayan consiguiendo cosas... De hecho este podría venir aquí. Van. Sí. Vale. Estos que ya han consiguido esto. Que se ven aquí. A ver no os liéis. No os liéis. Ir subiendo. Ir haciéndolo bien. Las puertas están cayendo. Bueno. Al final no hace falta capturarlo. Estos son murciélagos. No debería de hacerme mucho daño. Y si llegan los proyectiles. Que lo fusilen. Venga. Posición. Vale. Puertas destruidas. Poneros aquí. Los murciélagos no quieren problemas. Estos que suben ahí. O bien. No sé. No sé qué es lo que están haciendo. Están un poco tontos. Vale. Estas dos unidades. Aquí. Estas dos. Aquí. Estos. Ahí va a combatir. Ya llegan. Cuidado. Vale. Se está yendo ahí. Ok. Estos. Aquí. Vamos. Vale. Por este otro lado. Que aquellas unidades. Están sufriendo. Pero bueno. Tienen que estar haciendo eso. Para eso están. En este momento. Vale. Esto. Podríamos mandarlo por aquí. También un poco. De hecho. Esto podrían encargarse. También de combatir ahí. Vamos a ayudar un poco. Potenciamos un poquillo. Y aquí lo mismo. Potenciación. Resistencias. Escudos. Estos arcabuceros. Estos están haciendo los Bartolos. Subiros ahí. Estos que se vengan aquí. Vale. Esto lo tenemos. Vamos a seguir intentando. Yo quiero llegar aquí. Hay que dar un vuelto impresionante. Entonces nos cargamos esto. Esto es ahí. No me queda nada. Bueno. Esta puerta. Igual podría haber cogido esa puerta. Venga. Este que venga. Este que venga yo a luchar. Los proyectiles. Si me hacen caso en algún momento. Irán ahí. Y estos que vengan. No sé qué decirte. Se vengan ahí en la puerta. Vale. Aquí golpeamos. En algún momento esto caerá. Digo yo. Este regimiento aquí a combatir. Este otro que venga. A tope. Vale. Esto lo tenemos capturado. Sí. Perfecto. Pues. Para acá. ¿Va a ir por ahí? Sí. Vale. Esto lo tienen. Todavía no. ¿Cuál es el que está llegando? Este. Venga. Vez para allá. Esto viene por ahí. Estos están aquí subiendo. Tienen que disparar. Roto. A combatir. Perfecto. Mis piqueros. Se están haciendo aquí. De todo sexual. Vamos a hacer que suban ahí. Vale. Aquí estamos combatiendo. Vamos a poner resistencias. Vamos a poner también esto. Vamos a caballo. Y son a la bardas. Este que se venga para acá. Vale. Ahí estaría lo que es el general. Estos aquí combatiendo los dos. Vamos a ver si estos se pueden poner ahí. Combate. Vale. Y este que se venga para acá. Menuda inclusión. Aquí cogemos la puerta. Estos están aquí atontinaos. Vamos para acá. Vale. Parcabuceros a disparar. Ballesteros a disparar. Estas las sacamos. Estos ahí. Muy buen daño tío. De hecho voy a quedar ahí. Vale. Esta milicia puede con estos. Estos que aguanten ahí la posición. Mis señoras aquí que me tengo una carga muy buena. Estos están aquí. Estos están allí. Vale. Aquí con la carga por detrás. Yo creo que esto se debe desmoralizar. Aquí capturamos. Ahí también. Esto ya está. Que venga esta zona. Vamos. Uno de estos. Aquí. Y otro también. Venga. Para allá. Vale. Aquí ahora mismo a base de disparos. Tanqueamos. Perfecto. Estos también ahí a luchar. Son a la barda tío. No pues nada. Estas entonces que vengan aquí a terminar de rematar la caña. Vamos. Ahora con la presencia de los generales metemos aquí la potenciación. Si acaso. No hace ni falta. Esta que venga para acá. Cuidado. Vale. Que hay todavía mucho proyectil. Este que venga por estos. Este sigue capturando. El otro está viniendo. Este tendría que venir a por esto. Antes de que empiecen a tirar las descargas. Vamos. Aquí combatimos. Aquí combatimos. Aquí combatimos. Vamos por partes. Vale. Todo esto. Para adelante. Nos ponemos aquí. La milicia que aguante. Esta tía está aquí. Ah joder. No lo he visto. Estaba ahí con el estandarte que no la ve. Mete ahí una carga buena por la espalda que seguro que nos ayuda. Y este está aquí detenido que ya está alcanzado. Vale. Venga. Este igual a mí. Vale. Las bombetas enganchadas. Nos han tirado una ligera ráfaga. Esto ya casi está tan bien. Esta que tenía que potenciar. Que ayude ahí. Perfecto. Estos piqueros. Qué vueltón están dando. A ver qué sentido tiene. Si les he mandado escalar. Pero bueno. Da igual. Ya que sigan paseando. Y encima creo que irán andando. No sé. No sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo. No saben ni movimiento. Están paseando aquí. Patrullando. Una ya. Eh. Aquí nos han fusilado. Vamos rápido para allá. Estos también. Estos que vayan. Necesito esta gente. Vale. Vamos para allá. Rápidos. A cabuceros. Proyectiles. Y esto para allá. Se me había quedado eso ahí. Tío. ¿Por qué no me da la victoria ya? Si lo tengo todo capturado. Vale. Estos están aquí sufriendo. O que sufran. Estos llegan. Estos llegan. Vale. Vamos para allá. Esto está siendo fusilado. Ya está. Imagino que el ejercicio se viene abajo. Vale. Y las regeneraciones. Evidentemente. Siguen sin funcionar. Vale. Vamos a guardar esto. Este ejercicio funciona. Este ejercicio va. También era una guarnición sencilla. A ver si pudiéramos saquear esto pronto. Y eso que nos llevamos. ¿Por qué? Yo creo que pasta tiene que tener. Se han hecho muy fuertes. Solo han tenido victorias. Desde que comenzaron la campaña. Piratas de Sartosa. Y tienen que tener pasta. Por cojones. Los piqueros han hecho una labor impresionante. Despistar al enemigo. De chostia. Que bien aquí los tercios. Vamos a por ellos. Vamos a dispararte. Estaban aquí los bandoleros por la parte tercera. Bandolero. ¡Beliciaros! Vale. Vamos a ver. No tienen apenas cosas. Tomamos y ocupamos. Una armadura. Mira. Con escamas brillantes. Maldición. En área. Cuerpo a cuerpo. Vale. Pegaso. Para Isabela. No sé si me interesa. Pero bueno. La dejamos. Le dejaremos todo eso. La que se va a llevar la armadura. Ah. Esta ya la tiene. Vaya. Tenemos fuerza en arma. Y esta armadura. Lo que pasa es que poner la armadura a los otros señores. Que no sé yo lo que aguantarían. Pero bueno. Vamos a ver. Montura en Pegaso. Más potencia la infantería. A no ser que por aquí haya algo muy gordo. Ataque de cuerpo a cuerpo contra un hombre bestia. Ya. Pero sería este ejército. Y no estamos allí. Qué putada. Qué putada Macareno. Qué putada. Pues. Más potencia la infantería. Ya que. La mayoría es infantería. No tenemos a penar dinero. Y si me gasto en reparar aquí. Y si me gasto en reparar allá. Me quedan 200 puntos. Yo pensaba que iba a tener beneficios. Para sacarme otra de jabalineros. Que no me he sacado. No reparo esto. Y me saco la de jabalinas. Si no aquí. No voy a poder cargarme. Tampoco me llega. Joder. Bueno. Vete unas ballestas, tío. Tengo que cargarme esas mantícoras. Si no. Hay no hay nada para hacer. Aquí estamos entera. Esto es de aquí. No es un ejército que me dé miedo. La verdad. Las guarniciones tampoco son nada del otro mundo. El enano está aquí a nuestro lado. Así sigue mejorando nuestras amistades. Y aquí está. Mira. Ya está la mesa. Y va a ponerse a reclutar. Pero bueno. Estamos quitando cosas. Como esto no empieza a generar dinero pronto. Estamos apañados. Tobaro. Reemplazo de bajas ahora mismo. Bueno, sí. Claro. Pueblo de Magrita, tío. Puta corrupción del caos, tío. Yo no sé qué es lo que pasa. Que aquí no rabastecemos. Vamos a pasar turno. Vamos a empezar. Tenemos las batallas y no veas. Vale, vamos a ver. Yo creo que Malagor destrozaría la ciudad esa. La dejaría en ruinas, digo yo. Se vuelve. Vale. Tenemos proyectiles, pero es una ciudad. Voy a ponerme todo en un lado donde esté el gigante. Ah, no. ¿Y entonces esto? No voy a conseguir nada. Pero si me puedo cargar el gigante o la mantícora, una cosa que me quito. Del otro ejército. Objetivos claros. Gigante y mantícora. Lo malo, que las arpías van a molestar. Ballestas hay dos. Piqueros para aguantar. Ya veremos. Evidentemente no voy a poder ganarlo, pero si consigo cargármelo me quitaría un buen problema. Mantícora o gigante. Lo primero que aparezca. Necesitamos algún impasable como este. Vale, vamos a darle a play. Y mientras nos colocamos. Eso se lo pongan así. Vale. Es que no nos ven. Sí, sí nos tienen que ver. Piqueros ahí. En formación, en tanqueo. Hay que se queden inquietos. Vale. Por favor, daros risa. No seáis loquetes. Vamos a meter esta gente por aquí. Y nos están rodeando. Vamos a ir. No se por qué están haciendo esto. Pero vale. Primero proyectiles hay a los perros. Estos que se pongan ahí. Vale, ya sé por qué. Dispara a los perros. Se cuelan. ¡Joder! Dispara ahí. Mente que ahora. Llega la mantícora. Maldita sea, tío. Maldita sea. Al final, no está saliendo lo que yo quería. Disparad, aguantad. Por favor. ¿Dónde está, tío? Está huyendo. La mantícora está aquí. Mis proyectiles neutralizados. Se acaba la batalla. Una de perros, a lo mejor. No ha muerto. No ha muerto nadie. Pues no lo hemos conseguido. Se me han colado, tío. Estaba el hueco ahí entre las piedras, tío. Y se me han colado por ahí. Vaya gambada, tío. Vaya. Madre mía. Bueno. Sí, qué le vamos a hacer. El malagor este, tío. Me está tocando las narices, tío. ¿Sabes qué pasa? Va volando, tío. Y me está molestando. Menos mal que mis hechiceras, o sea, mi otro combo, ¿no? El que está por la zona de Sartosa. Van a poder volar. Y estaría muy guay que engancharan a Malagor y le pincharan un ojo. A ver si se me mejora la economía. Y puedo sacarme un ejército allí para aguantar a Sartosa y traerme a estas tías para acá. Bueno. Me han reventado la ciudad. Evidentemente la dejan en ruinas. Esto fuera. Ya no tenemos aliado por esta zona. No esperaba menos. Que se encarguen los hombres lagarto, tío. De esto. Si esto... Territorio de ellos. A ver que este se mete en barco. Es capaz de venir allí a... A cruzar todo el mar para venir a mi zona. Facción destruida, míralo. Conflicto con los hombres bestias. Mal liderazgo al luchar contra ellos. Vale. ¿Ves? Misión asignada. Reconquista. Captura y ocupa el siguiente asentamiento. Vivali. Si lo tengo. Me dan. Me han dado ese dinero. Misión asignada. Claro. Ahora aquí de Tobaro. Lo tengo. Me lo va a dar. Me lo deberían de dar también. O me... ¿Otro? Coño. Con Minotauro. Cuidado. Me lo voy a cargar. Preparamos. ¿Este me lo puedo cargar? Cancelar movimiento. Debería declararlo y reventárselo. Los Minotauros no me gustan un pelo. Pero este ejercito es muy potente. De hecho, vamos a hacerlo y ya está. Declaramos guerra. Sí. 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 Victoria decisiva. Podemos meter liderazgo a las unidades. Por ejemplo, a estos piqueros que sean los que tanquen. No muere nadie. Por lo que nosotros resolvemos y no vamos a gastar toda la campaña con batallas. Cogemos el dinerito. Poción destruida. Perfecto, perfecto, perfecto. Poción de la curación. Interesante. Cuidado aquí. Igual no pasamos de listos. Esto va a venir ahora y podrían llegar en ese turno. Guarnición. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a ir cautos. No vamos a ser muy agresivos. Vamos a seguir potenciando nuestra infantería. Con esta tía sí podemos. No tenemos nada. Sí, reponer tropas. Que repongamos. Estos ejércitos tienen que estar siempre a tope. Vale, que se quede ahí Juliana de momento. Tenemos mucho dinero. Hay que tirar de todo. Esto de ingresos, crecimiento, reemplaza de bajas. ¿Qué guarnición tendremos? Un poco lamentable. Ingresos 250. 250. Es bastante más que esto. Solo que este es de nivel 3. Y este también, joder. Da igual, hace falta pasta. Necesitamos pasta como si no hubiera otra cosa. Tobaro que puede subir. Claro que puede subir. Como que tenemos un montón de ingresos. Esto daría capacidad de reclutamiento. Por aquí que obtendríamos el bombardeo. No sabemos lo potente que es, pero es muy caro. Mantenimiento menos 3 a las unidades. A cambio de 1000. Vamos a ponerlo. Ahora sí se está reabasteciendo. Vale. Y va a salir el ballestero. A ver. No, claro. Sé que no es lo mejor, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Aquí da ya ballesteros, tío. ¿Qué cojones? O sea, por parte de Tobaro, puedo sacarme ballesteros. Hostia. No. Bueno, me doy cuenta de eso. Y aquí ya no me deja reclutar porque están reabasteciéndose. Necesito más jabalinas. Me daría para hacer. Sí, aunque. Vamos a unir. Este y este. Lo unimos, tenemos un hueco. Otra jabalina. Vale. Pues Tobaro, podemos potenciarlo, tío. Vamos a potenciar, ya que esta zona se está haciendo fuerte. Y ya está. Vale. 5.000 de pasta. No vamos a sacar más ejércitos. Tenemos lo que tenemos. Estamos reclutando. Estamos aguantando. Me gustaría hacerme algún edificio para los magos donde están aquí. Pero hace falta nivel 4. Joder, nivel 4, tío. Es que manda cojones. Anda que se hace fácil. Nivel 4. Entonces, ¿qué hago? No subo Tobaro. No subo Tobaro e intento subir Magrita. No subo Tobaro. Vamos a guardar puntos para subir Magrita. Necesitamos 4. Esto menos canjeemos, mejor. Pero Magrita necesitamos ya. Esto así no puedes ir. Puesto avanzado disponible. Es que es muy tentador. Pero es que caballerías, prefiero las mías también. No las de Bretonio, tío. Yo quiero lo mío. Necesitamos turno. Vamos a tener algo de economía. ¿Y usted? Ah, mira. Lo ha atacado el logro. Bien, bien, bien. Yo también estoy en guerra con él. Bueno, como estará débil, voy y le zurro. El juego acaba de darse cuenta que no es tan legendario. Y ha dicho, oscullo. Me he pasado. Me ha dado economía. Que me ha dado dinero. Y ahora me da un tratado de paz. Lo voy a aceptar porque me da dinero. Me voy a hacer fuerte y me voy a cargar a la mesa. Impresionante. ¿Ves? Y va a venir. Y vamos a pegarnos. Yo sigo sin fiarme. Pero estos turnos son... Un respiro, tío. Mal agorro. Uh, se está rebasteciendo, eh. Y rápido. Hostia, cuidado, cuidado. Tengo que ir a por él. Tengo que ir a por él, tío. Y me tengo que traer el otro ejército para acá también. Aprovechar esa tregua con arnesa. Para cargarme a este tío. Hay que liberar de corrupción todo esto. Tesoro. Porque tenemos tovaro. Como dijeron. Vale. Si me cargo al ogro... No llego. Me piro. Sí, por favor, tovaro. Vale. Sé lo que va a pasar. Me da igual. Liderazgo y liderazgo. Eso es lo que necesitamos. Métete ahí. Vale. ¿Qué dices? Yo no puedo reclutar en global. A ver que igual me ha ido muy pronto. Igual me ha ido muy pronto. Ahora me ataca el ogro, tío. Me jode. Los piqueros es lo más barato. En dos tuer... Ya verás. Todavía me lo ha quitado los ogros. Como no se lo cargue a esta... Sela, hostia. Vale, por aquí. Hemos dejado de rebastecernos otra vez. Y este ejército se ha curado. Mira el gigante. Me cago en él, tío. Joder, qué ejército. No tengo que venirme para acá. Tengo que venirme. Así no me puedo enfrentar a este. Me va a destrozar aquí también. Pero... Hay que solucionar lo de... Lo de Malagor, tío. El ogro... El ogro marea. Pero no ataca. Y con suerte aquí me rebastezco. Por lo menos los piqueros los tendré. Que me van a venir bien contra el ogro. Tartosa que se retira. Y Aranesa que está a tope. O sea. Simplemente. O sea. Lo de Maltexto. Lo de Malagor. ¿Cómo se ha reabastecido tan rápido? Esto yo todavía he tocado. Bueno, lo mismo de antes, esto es un impasable, por el bosque sí que se nos cuelan. Me gusta más aquí. No. Aquí. ¡No nos cuelan! No. ¡Maldita! Y encerrado! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Nos joues a dirigir! Tiene que venir todo por ahí, por aquí van a intentar rodearme Lo van a intentar, no, lo van a hacer Vale, llegan los perros Hasta que venga que ayudar Vale, vamos Joder las arpías, qué coñazo La manticora, acabo de demoralizar mi general Tengo que luchar ya aquí Vamos, mirad los piqueros como aguantan La línea Vale, las arpías me las quito Ahora por estas Dispara, cabrón No te vayas, ¿dónde está mi general? ya no está Pues ya está, se ha acabado Se viene abajo todo, se viene abajo todo Se viene abajo todo Perro, ya viene la manticora Terror por la espalda Terror Bueno Por lo menos hemos disparado El piquero ahí como aguantaba Pero bueno Ya viene todo lo demás Qué coñazo de Malagor, tío De verdad Estoy cogiendo manía, eh Mira que me gustan los hombres bestia Espero que el ejército de la tía esta Pueda contra este tío Igual estaría bien que le pasáramos esas jabalinas Te veo muy bien Nunca un gigante que me ha atascado tanto Y una manticora Otra ciudad destruida Está disfrutándolo Y ahí viene Y ahí viene Este navarro Pacto de no agresión a cambio de dinero Visto así Visto así seguro Vale Este en el siguiente turno ya estaría Espero que no me ataque el ogro Aquí venimos cagando leches Pero cagando leches, eh Claro, Malagor Ya podría atacarme Por aquí Por aquí Si yo me pongo justo ahí No me daría Vamos Joder, qué chulo el caballo, ¿no? Vale Creo que Igual un poquito para atrás Por si acaso Vale, ahí sí que no llega Clagas caben A reclutar A reclutar A reclutar El control está bien Guarnición Joder Solo ingresos así Lo veo cutre Vamos a quitar esto Vamos a meter Una de guarnición Esto quiero que se pueda autodefender Y en el hueco este metemos la de la pasta O al revés Venga, lo hacemos al revés Si ya vamos cogiendo dinero antes Ingresos y luego hay el agua Atención Vale Aquí No nos curamos, tío No sé qué es lo que está pasando No nos curamos ahí Maldita sea, tío Vale Vale, aquí puedo reclutar Unidades de élite Pero no puedo No puedo A no ser Que volvemos a hacer una locura Luego lo solucionamos, tío No pasa nada Munición Esto da munición Esto que pasa Cámpaña Da igual el más barato, tío Este Vente aquí, choque Vale Piqueros de calidad O más jabalinas Más jabalinas Hay que quedarle a esta, tío Hostia Cierto Y a este tío Estaría bien Que le diera por lo menos Una armadura Pero vamos a esperar Vamos a esperar Porque ahora mismo me ataca Y se puede liar A ver Viene el ogro No me ha dado tiempo A reclutar Y el problema de antes Lo tenemos ahora Puto Ostras Que este tiene el guaja activado Ahí viene Vale Vale, me atacaría este tío Victoria decisiva Ostras Es que mira Caballeros del reino Arcabuces Y luego llegarían Los refuerzos Me dará tiempo a esperar Que luego se me lía todo Si, hay bastante bosque Ay, mal amor Qué ganas te tenía Vale Este hombre lo voy a querer No quiero perderlo Lo meto en la esquina O donde sea Cuando aparezcan Los ejércitos A combatir Las jabalinas Tienen que quedar intactas Para poder Destorzar a esta gente Y a ver Qué tal Malditos hombres bestia Tío Si es que son lanceros Tío Si es que no Vale Vamos a ver Tú Jordi Ponte ahí Que este mapa Es muy grande Comenzamos despliegue Iniciamos batalla Y ven viniendote para allá Venga Los perros Van a volver locos Claro Obviamente Quieren encontrarlo Hay que esperar Dos minutos Vamos a darle a play Venga Por ahí Por el borde Te vienes Vale Se vuelven locos Han buscado por ahí Qué cabrona la máquina Qué lista es Cuando quiere Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos Diez minutos Nueve minutos Ya está Vale Perfecto Venga Vamos a colocar Primeras líneas de espaderos Ahí Línea de Piqueros Cuidado Hostia Esperate Proyectiles Y jabalineros Y todo esto Vamos a ponerlos Todos en un grupo Junto con este Que se me lían Venga Tío No corréis tanto No corréis tanto No corréis tanto No sé por qué Se van los primeros Tío Un grupo Aquí vamos a poner otro Quitando esto Aquí los piqueros Otro grupo Vale Estos Estos están aguantando Ahí Estos que sean los que luchen Estos que sean los que luchen Las jabalinas y todo Al gigante Directamente Vale Estos que quiero que aquí Aguanten Estos se me vienen Aquí como Locos Esto que es Una caballería La caballería ligera Venga Vamos a ponerlos Todos aquí En un grupo Vale Estas caballerías Que se vengan Por aquí Que se tienen que ayudar Para proteger Estos que vayan Aquí hay mucha cosa Metida ¿Qué más hay? Caballerías Caballerías ¿Dónde están? Proyectiles Hostia tío Que fallo de batalla Este Que venga aquí También a ayudar Los lords Este Este Si Venga Grupo A ver Piqueros que aguantan Estos que luchen Estos que luchen Estos también Estos Sí Ahí a luchar Estos aquí Estos también Y estos Ahí No Aquí Cuidado 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 Venga Ir para allá Los lords A por este A combatir A combatir A combatir Estos son caballeros De reino Vale A combatir Este tanquea Ahora Esto es otra historia Madre mía Que jaleo De verdad Lord Vente Que te maten Cambiamos De lord Proyectiles No sé Si estarán Disparando Es que ni los encuentro Matar al Puto gigante Este que venga Aquí A aquí A combatir A combatir No hay El gigante Ha caído No Vale Todo esto Que se venga Aquí otra vez La manticora Yo creo que Ya está El gigante Debería de estar También Vale No sé Cómo está Esto Pero Estos que Se han retenido Vale Vale Aquí lo tenemos A combatir A combatir A aguantar Al gigante Mantícora Está muerta Por fin Gigante Ha caído También Creo Madre mía No veo nada La manticora Estos Vaya La manticora Creo que ya está Lo ponemos por aquí Se viene todo abajo Estos Se alejen Málagor Está aquí Está volando Está volando Vale Mis caballerías Si me hicieran caso Una por este Y el otro A por ese Estos Estos que se pongan por aquí Estos que se posicionen Por si acaso Aquí Esto se viene abajo Venir aquí a luchar Este que venga también ahí Estos Se pongan por aquí Vale Este está persiguiendo Este que venga ahí también Vale A ver ¿Dónde están los caballos? Aquí hay uno Tiene una carga ahí Este persigue Tengo que tener otro En algún lugar Vamos saliendo Estos que se vengan Para acá Por fin Por fin Malagor se viene abajo Todos los proyectiles A por él A por él Vale Atacaba a él Por lo que hay que perseguir Malagor es el Que se me escapa Perdón Os ha molado la batalla Porque yo no he visto nada Yo no he visto nada Solo sé que están Estos caballeros del reino Que son bretonianos Porque me ha puesto El El puesto ahí Pues bien que me ha venido Vale Malagor se escapó Pero bueno Por lo menos Lo demás no Una velocidad rápida Aquí para terminar Y poco más Este está atrapado Este se va también Bueno Bueno las jabalinas bonificadas contra grande como se han notado hay que tener en cuenta que hemos estado disparando entre árboles vale entonces claro imagínate disparar una jabalina en un bosque casi tan frondoso pues que la mayoría de los proyectiles se habrán caído pero mira ahora ya como sí que ha entrado bastante daño menos mal la montícora muy molesta muy muy molesta y bueno caballeros del reino de bretonia me ha venido y vine ahí para retenerla la masa del caballo y aquí alonso garcía dando presencia pudo sobrevivir primo de don quijote de la mancha pues el tío con su bigote imperial demostró su valía nobleza ah lo que hay que hacer es cambiar ejércitos dinero siempre por lo menos últimamente vale para rematar a la mala ogre y demás vamos a ir ya con esta tía seguramente hay que despejar las tierras de la península y ahora veremos a ver cómo hacemos con los ogros este ejercito yo creo que sí que puede con él el problema sea el de grome el panzudo que seguro que es aquel allí del fondo mira aquí se van a ayudar toma la idea como sabe llega llega y pierde inútil de migración crecimiento pero perdemos crecimiento liderazgo a luchar contra hombre bestia vale a ver malagor está muy débil este ejercito está muy débil finiquita la pena autorresolución ahora por ese dinero no lo cogemos todo suma buen arma buen arma buen arma vale este tío me ha gustado yo este me ha gustado menos pero tiene que ir marcando el paso le vamos a meter ya algo joder tío es que todo lo que tiene no le viene bien pues nada no le ponemos nada embárcate deja de reabastecerse a ver que todavía todavía me atacan estos bueno se reabastece un poquito a ver si pudiéramos ir para allá y ya está ya veremos a ver si no me declara este la guerra y me y me destroza el ejercicio tenemos esta de jabalinas que también yo creo que me voy a pirar y le dejo aquí la faena solo a esta tía o se los doy mejor se lo doy pongo marcando el paso para que tenga también más velocidad y caballo de guerra con barda para él donación a cambio de dos de estos de hecho si estos son los más desgastados vale vale ahora federico con su vacía que se venga para aquí y esta tía no necesitará abastecimiento es marchar para acá que solucionar esto ya de una vez Vivaldi Vivaldi si que puede seguir creciendo tenemos dinero va a crecer ponemos más ingresos por ahí y ya está y aquí el ogro las tengo tengo la guarnición lo he reclutado no la guarnición si pone derrota derrota yo no lo tengo tan claro que sea una derrota si me ataca igualmente lucharemos en el siguiente turno tampoco llegaremos somos tercios intentar lograr aquí la hazaña tenemos un general no tienen proyectiles si nuestras picas pueden mantenerlos a raya no estaría mal del todo hay un impasable ya veremos hacemos esta batalla y nos quedamos ya por lo menos nos hemos quitado el problema de Málago el tío no he dormido tranquilo con ello hostia donde estaría impasable otra vez bosques no quiero está aquí y esto esto no lo es este monolito muy cerca de la parte trasera ah este este joder la ciego vereta y quedos en posición no persigáis espaderos ballesteros ballesteros moral de north Ahí vienen. Al Lord Noblar, no, cabrón. Al Lord, aguantar, 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 aguantar la remetida, aguantar la remetida, cargamos, para aguantar. Venimos aquí, aguantar, aguantar, aguantar. Disparar a lo que sea, tío. Este de espaderos, a luchar. Ogros Toron neutralizado. Cargatelo. Voy a disparar ahí ahora. Voy a disparar ahí. Esto es que se reposicione. Golpea, carajo. Mi señor está haciendo una buena actuación. ¡Esto sí es malo! ¡Esto sí es malo! No huyáis, tío. ¡Joder! Que, que... No ganamos. No. No. Malditos cobardes, tío. Por positividad. Oh, ya llega la carga aquí para detrás, sacamos Qué putaron, tío Vuelve, vuelve, está un golpe Está un golpe Oh, eso duele, eso duele, ¿esto dónde están? ¿Meri? ¡Persíguelo, persíguelo, persíguelo! ¡Vamos! ¡No ya es, tíos! ¡No ya es, cojones! ¡No ya es, tíos! Recupera el moral, recupera el moral, recupera el moral Vale, por allí lo tenemos Vente para acá Se me ha ido el arquero Lo tenemos Joder Aguantamos la remetida La aguantamos, la aguantamos, la aguantamos Vamos No, 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 no Va, aquí A ver Ahí Se me puede volver 2 a 1 Bien Pero esto es porque paran Al límite El filo de la navaja Mira como está Ahí van sentados Ostras Pedril Madre mía tío Yo no sé tío Las campañas estas Cómo me hacen de sufrir Vaya tela Vaya tela Vaya Stalia Airas Navas Uff No sé ni cómo hemos ganado esto Quiero pensar Que esas unidades que tenía Que se estaban Como reclutando Las voy a tener disponibles ahora Por lo menos Poder aguantar aquí Y a este hay que equiparlo Este se ha ganado el pan Este tío es que daba liderazgo Si no recuerdo mal Y es un apoyo interesante Lo hemos notado bastante Hasta el último hombre Joder que batalla tío Puta madre Vaya tela De experiencia O tesoro De tesoro Estamos bien Vamos a por experiencia Ha conseguido montura Vale Está que da punta de caramelo No tenemos esto reclutado Me temo más presencia Inspiradora Y aparte vamos a ponerle algo Quita cuerpo a cuerpo Maldición en área Vale Pues este Él no tiene ataques mágicos Por lo que estaría bien También ponerle Activa ataques mágicos Causa miedo Y causa terror Vamos a poner esto mejor Hala Buen trabajo tío Le demostró tu valía De momento Vamos a ir sin montura Que siga cuerpo a cuerpo Y a ver si recluta esto rápido Tío Mediante global O mediante como sea Vale Plagas caben Ya podíamos hacerlo Dijimos que una guarnición Se hace Corrupción Escaven Ingresos También Este tío Para tomar Y este También para allá Vale Está ahí Por lo que todo está movido Todo se queda quieto Compañeros Continuaremos con la campaña Muchas gracias por acompañarme Un abrazo a todos Os quiero mogollón Y nos vemos en el próximo capítulo Gracias y hasta luego Chao